Hoy vamos a hacer una de las recetas favoritas de mi mamá, y es el arroz con leche. Y estos son los ingredientes. Dos tazas generosas de arroz previamente lavado para quitarle un poco el almidón. Azúcar, o si lo prefieren, leche condensada. Astilla de canela. Canela en polvo y pasitas para decorar y para el final. Ponemos a calentar más o menos seis tazas de leche. Vamos a echarle la astilla de canela. Y cuando ya esté llegando un poquito al punto de evolución, vamos a echarle el arroz. Van a dejar que cocine a fuego bajo durante 45 minutos, revolviendo suavemente y muy bien. Temporizador, 45 minutos. Es demasiado. El azúcar. Y un poquito de esencia de vainilla. Faltan cinco minutos y vamos a añadir las pasas para que no queden tiesas, sino que se hidraten y queden mucho más ricas. ¡Por fin! Y listo. Ahora a comer. ¡Ah, ah! Señorito Max, hay que esperar que se enfríe. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? Ay, una media horita tampoco es tanto. Acuérdense, don Max y doña Julieta, que les dio dolor de estómago la última vez que se comieron esto caliente. Y yo me voy por más canela porque ya se acabó. ¡Qué caramba, Max! Yo sé que mi mamá dijo que estaba muy caliente, pero a mí me gusta caliente. ¿Usted quiere? Si ustedes hacen la receta de mi mamá con sus papás, asegúrense que si ellos dicen que hay que dejarla enfriar, déjenla enfriar. Ya te llevo una aromática. Así que si ustedes se animan a hacer mi receta, no se olviden tomarle una foto y etiquetarla con la familia al máximo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!